¿Tienes un momento? ¿Qué quieres? Es una pequeña guía de los sitios más interesantes que visitar en Nueva York. Y un par de restaurantes que son una delicia. Ya te dije que podías guardarte tus recomendaciones. Ya tengo una guía turística a todo color. Aquí aparecen sitios que no figuran en las guías. Y merecen la pena. Sé lo que digo, he estado viviendo ahí un tiempo. Sergio, me da exactamente igual. No quiero nada que venga de ti. Es que todavía no te has enterado. Vera, por favor, déjame tranquilo. ¿De acuerdo? Mañana me caso y no quiero que me amarguen el día. De eso quería hablarte también. De la boda. ¿Qué pasa con mi boda? He estado esperando mi invitación y no me ha llegado. Esperaba que me invitaras a tu boda. ¿Crees que tu cinismo no conoce límites? ¿Cómo puedes pensar que yo voy a invitarte a mi boda? ¿Tú estás mal de la cabeza o qué? Soy tu socio en el bufete. Es lógico que me invites. ¿No has invitado a González? Pues conmigo tenías que haber hecho lo mismo. Aunque solo fuera por guardar las formas. Me importan un pimiento las formas. Pues haces muy mal. A la boda van a ir los clientes más distinguidos del bufete. Y sería bueno dar una imagen de unidad. De fortaleza. Seguro que te van a preguntar por mí y te vas a encontrar en una situación muy incómoda. Lo que sería incómodo y desharadable sería tenerte en mi boda. Ni en la peor de mis pesadillas. Pensaba que eras más inteligente, Marcelino. Que ibas a aprovechar tu boda para enterrar el hacha de guerra. Sería el momento idóneo. ¿Enterrar el hacha de guerra? Sergio, todo lo contrario. Cuando vuelvas de la luna de miel, voy a utilizar todas mis armas para hacerte desaparecer del bufete. Yo no tengo nada que temer de ti. ¿No estás un poco mayor para andarte con estas batallas? A ver si te va a dar otro ataque al corazón. Largo de mi despacho. Que vaya muy bien. Te deseo mucha suerte en tu matrimonio. Hola. Lo mismo te digo, Iguerra. Estoy seguro que vas a ser una novia preciosa. Gracias. Es un sinvergüenza, va. Vení, sácate, Quicio. Pasadén. No dejes que arruine el día antes de nuestra boda. Sí, tienes razón. No se merece iré de este gusto. No. Mañana nos casamos. ¿No te parece increíble? Por fin. Bueno, todavía estás a tiempo. Echar marcha atrás. Ya ves el cascarrabias con el que te vas a juntar. Cascarrabias o no, no imagino nada mejor que ser tu esposa. ¿Tú qué haces aquí? He venido a hablar contigo. ¿De qué? Te quiero pedir perdón, Pati. No te quiero perder. A buenas horas, bien estudiado. Espera, escucha. Pati, 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 un segundo. Por favor. Tía. Vamos a hacer un buen Ren y cuenta nueva. Y vamos a olvidarte lo que ha pasado estos últimos días, ¿vale? Por favor, tía. Vale. Con una condición. Deja a Quintero. ¿Es Quintero o yo? ¿Tú no entiendes que no me puedes pedir eso? Y Quintero es como un padre para mí, que le debo todo. Padre que te está llevando por el camino de la perdición. Y como sigas a su lado vas a acabar exactamente igual que él. Convertido en un criminal. Conoces todos sus chanchullos. Estás de mierda hasta el cuello, tío. Tú mismo me lo has dicho. Pero tú sabes que yo en el fondo soy una buena persona. ¿A que sí? Una buena persona lleva pistola, Jairo. ¿Para qué? ¿Para qué llevas una pistola? Y no me digas que es para proteger los caminos, porque de verdad me pones muy nerviosa, ¿eh? Dime una cosita. ¿La has usado ya? ¿Eh? ¿La has disparado? ¿Has matado a gente? No. ¿No? No. No. ¿Y si Quintero te pide que mates por él, lo harías? Yo a Quintero le debo la vida. Pati, ¿tú sabes lo que es estar en deuda con alguien? Estás en deuda con un criminal. No tienes ni idea de lo que estás hablando. En eso, mi amor, te equivocas. Te equivocas porque yo lo sé todo. Absolutamente todo. Conozco todos vuestros chanchullos, todos vuestros negocios. Todos los trabajos sucios que has hecho para él. Y como te quiero, y te amo con todo mi corazón, he tenido que hacer algo. He tenido que hablar con la policía, Jairo. ¿Qué has hecho? ¿Qué? Se lo he contado todo. ¿Me vas a mandar a la cárcel otra vez? Es por tu bien. ¿Por mi bien? Es por tu bien, Jairo. ¿Es por mi bien? Sí. Lo siento mucho. ¿Por mi bien? ¿Por mi bien? Que sí, que sí. Tú me has traicionado, Pati. Y eso no se le hace a alguien a quien quieres. Tú me has traicionado primero. ¿Eh? Y has jugado con mis sentimientos como te ha dado la gana. Quieto, parado. ¿A dónde te crees que vas? A mi trabajo, muy bien tarde. Se acabaron transportes quinteros para ti. Queda detenido. Nacha, todo tuyo. Jairo Batista, quedas detenido por tenencia ilícita de armas, por tráfico de drogas y por organizar timbas ilegales. Tienes derecho a permanecer en silencio. Pues no me da la gana de permanecer en silencio. Llama a mi hermano ahora mismo, que es Robert Batista. Llama a mi hermano. ¡Plober! 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 ¿Qué te pasa, tío? ¿Has tenido una pesadilla o qué? ¿Eh? No te preocupes. Bueno, ya se pasa. Venga, va. Si me la cuentas, a lo mejor te alivias. No, no, no. Voy a hacer un café y ya se me pasará. Pues no sé qué estarías soñando, pero estaba muy angustiado. Déjame tranquilo, tío. ¿Pero a por patio o qué? Es que, Pati, dejaste de me preguntarse, hermano, de verdad. Pues si tu pesadilla me llamabas a gritos, ¿por qué? Pero a ver, afloja un poco, tío, de verdad, que es que no me acuerdo. Mira, Jairo, lo que tienes que hacer es contarme lo que anoche no fuiste capaz. Porque estoy seguro que en algún lío gordo te han metido para que Pati te haya dejado. ¿Quieres dejarme tranquilo y dejarla hablar de Pati ya, por favor? Es que no entiendo por qué la has dejado con las muchachas y la chica te quiere. ¿Qué? La chica me quiere, la chica me quiere, pues no me quiere lo suficiente, hermano. Porque si me quisiera lo suficiente, me aceptaría como soy. Porque hay cosas de mí que yo no negocio. Por ejemplo, mi trabajo. Y mi trabajo es mi vida, ¿entiendes? Mira, tío, tu trabajo no determina cómo eres o cómo tienes que ser. ¿Ah, no? ¿Tú dejarías de ser madero porque te lo pide una piba? Venga, Jairo, que no es el caso. ¿No es el caso? No te muevas que ahora mismo estoy contigo. ¿Qué? ¿Cómo está la hija del novio? La hija del novio, eso es una comedia de Hollywood. Es la realidad, ¿no? ¿Quién lo iba a decir, verdad? Ya te digo. Anda que no estás tú contenta de que tu padre se case y rehaga su vida, ¿eh? ¿Y qué? ¿Cómo está mi suegro? Técnicamente no es tu suegro. Bueno, tiempo al tiempo, ¿no? Bueno, la verdad es que últimamente no hace más que decir que tú eres su yerno ideal. Sí, pues no vea las pestes que echaba de mí al principio. A los Batista hay que conocerlos a fondo. Y ahí lleva razón. Oye, en cuanto acabes te vienes a la boda. ¿Tanto me va a echar de menos el señor Ocaña? Yo te voy a echar de menos. Igual que te he echado de menos esta noche. Oye, ¿te he dicho alguna vez que te quiero con locura? A ver, como 1.244 veces. Las tengo contadas. Pues venga, que sean 1.245, te quiero. Y yo también a ti. Hasta luego. Oye, Jairo, tío. Te voy a dar un consejo. Entre el amor de tu vida y Quintero, escoge el amor. Es muy buena esa. Déjame que te diga otra yo. Vive y deja vivir. Tú mismo, pero igual algún día te arrepientes de no tener a una chica tan estupenda a tu lado. Y lo que... ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? Los dos somos hijos del mismo padre, de la misma madre, los dos nos hemos criado en el polígono y lo hemos tirado muy chungo para salir adelante los dos. Sí, señor. Pero uno de nosotros nació con una flor en el culo y el otro no. Hermano, adivina quién es quién. Que no, mamá, que no puedo irse. Es que hoy tengo un examen súper importante. Pero bueno, míralo de esta forma. ¿Te has ahorrado comprarme un modelito? ¿Y quién te ha dicho a ti que yo te iba a comprar un modelito? Pues, hombre, ¿dónde se ha visto ir a una boda sin estrenar vestidazo? Tu madre no se ha comprado ningún vestido para ninguna boda, hombre. Tu madre hizo unos arreglos en el traje de novia y lo utiliza para otras bodas. ¿En serio? No le hagas caso a tu padre, que es un exagerado. Ahora, te digo una cosa. El único traje de verdad, de verdad que hay que estrenar es el de tu propia boda. Yo te juro que la mía estrené. Estabas guapísima. Ya, más joven y más delgada. Sigues estando igual de guapa. Dole. Voy a ir a la ducha. ¿Alguien quiere entrar antes que yo? Sí, por favor, que me tengo que lavar el pelo. ¿Pero no vas a ir a la pelu? No, cariño, si es que tengo que pasar primero por comisaría, que tengo que revisar el protocolo de seguridad del Congreso de Energías y Sostenibilidad, este que vamos a tener hoy en el barrio. Pues Kiko dice que ese congreso lo montan los poderosos para quedar bien de cara a la galería. Bueno, Kiko es muy mono, pero me parece a mí que de cuestiones políticas no entiende nada. Oye, pues entiende más de lo que te crees tú, ¿eh? Ay, qué bonito es el amor. Bueno, me voy a lavar el pelo. No, 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 déjame a mí, por favor, que tengo que ir a la tintorería por el traje. ¿No fuiste ayer? Ah, se me fue el santo al cielo. Desde luego que despistado eres, oye. Ten cuidado, ya, a ver si vas a llegar tarde con nuestra propia boda. ¿Perdona? ¿Que llegaste tarde a tu propia boda? Es que tu madre no te ha contado todavía la anécdota más humillante de toda mi existencia. No, y no sé cómo he podido vivir todos estos años sin saber la mejor anécdota de la familia. Bueno, la mejor, la mejor tampoco, pero es verdad que estuvimos a punto de cancelarla porque el novio no llegaba. ¿Qué pasa? ¿Que te entraron dudillas? No, 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 pues se me olvidó que había una final de la copa en el Calderón y había un atasco del carajo. Total que en vez de estar dándole sí a tu madre, me encontré rodeado de hinchas de la teletía. ¿Y no la pudiste avisar? Bueno, era la prehistoria de los móviles, pero no pasó nada. Oye, llegué a tiempo y en cinco minutos estábamos casados. En cinco minutos, lo que se llama una boda express. Ya no sé cómo viviría sin móvil, ¿eh? Pues te voy a decir una cosa. Para la policía hay un antes y un después de la telefonía móvil. Hablando de móvil. Dime, Pati. Olga, puedes pasarte por el Aldas, por favor, porque necesito hablar contigo. Pues es que tengo un examen importante y tengo dos horas antes de entrar a la escuela. Iba a repasar. Tía, es urgente. Bueno, vale, pues ahora nos vemos. Vale, gracias. Hasta ahora. Adiós. Mamá, me voy a pasar por el Aldas. ¿Le das un beso a Alicia de mi parte? De tu parte se lo doy, cariño. Qué mala hora se lo dijiste, Elías. No sabes la que me lió por apartaros un solo día del caso. Bueno, supongo que estaría con un par de copas de más. Estaba fuera de sí. Total, que quedáis fuera del operativo del Congreso para poder centraros bien en el caso de Laura, ¿de acuerdo? Por nosotros mejor, ¿no, Nata? Sí. Otra cosa. A ver qué os parece si Martín colabora con vosotros en la investigación. Por mí bien. Laura confiaba plenamente en su instinto de investigador. De hecho, colaboraron en varios casos y con muy buen resultado. ¿Qué dices, Nacha? ¿No has abierto la boca? Personalmente, entiendo cómo se siente. Si yo tuviera que estar al margen de esta investigación, os juro que me volvería loca. Yo creo que es mejor tenerlo dentro que fuera y a riesgo. Bien, pero eso sí, por favor. Le quiero en perfil bajo, ya me entendéis, ¿verdad? Bueno, eso ya va a ser más difícil, comisario. A Martín le gusta tomar sus propias iniciativas y a veces lo hace bien y a veces la caga. Por ejemplo, en el caso este del agricultor de Segovia no nos llevó a ningún lado. Aparte de ese agricultor, ¿habéis abierto otros frentes? Sí, también intentamos establecer alguna conexión con los juegos de rol. Antes de morir a Laura le invitaron a una cosplay... Perdona, ¿cosplay? Yo tampoco sabía lo que era una cosplay antes, comisario. Pues son unos eventos que organizan un grupo de tipos para reunirse disfrazándose a tenor de una temática. En este caso la temática es medieval. Ya, ¿y habéis sacado el león claro? Bueno, interrogamos a la mayoría de los participantes de este evento y la verdad es que ninguno tiene ningún vínculo ni conexión que lo pueda culpabilizar. Precisamente anoche cuando hablaba con Martín me insistían que hoy investigásemos todas las tiendas de videojuegos y juegos de rol que tengan esta temática, lo medieval. ¿Y qué más? A ver. ¿Qué hay del tipo que le citó en el parque el tal Sagittario 24? Los de la UIT de Distrito 2 están tras la pista, pero la verdad es que les está costando un montón. Ese tipo tiene cualidades de un auténtico hacker. ¿Creéis que Laura le conocía? Todavía es pronto para saberlo, comisario. Ahí está Martín, parece un alma en pena. Buenos días, pasa Martín. Buenos días. ¿Qué, más tranquilo que ayer? Sí, sí. De hecho, bueno... Vengo a pedirle disculpas. Ayer se me fue la cabeza completamente. Le pido perdón. Estás perdonado, Martín, pero de ahora en adelante procura controlarte un poquito más. Sobre todo porque vas a estar dentro de la investigación. ¿Seguro? Si no paro de dar palos de ciego. Pero Martín, Nacha y yo estamos encantados de que colabores con nosotros en la investigación, de verdad. ¿Tú también? Pues claro que sí, Martín. Y si no lo estuviera, te lo iría al frente. Ya sabes cómo soy. Eso sí. Tendrás que adaptarte a nuestros procedimientos, ¿estás de acuerdo? Sí, claro, cuente con ello. ¿Sabes? Esta mañana cuando me he levantado que me dolía todo, me he acordado de una cosa que me decía Laura cuando yo me quejaba de la lentitud de vuestro trabajo respecto al de los periodistas, de vuestra burocracia, de vuestros protocolos... A mí también me gustaría saltármelos a veces, amigo. ¿Las hay porque son garantías procesales para no inculpar a ningún inocente? Eso es lo que decía ella. Vamos con otras palabras. Bueno, en este caso tenéis que ser especialmente respetuosos. Lo digo porque después de que el director general se dignara a presidir el homenaje a Laura, tenemos todos los ojos puestos en esta comisaría. Y lo digo especialmente por ti, Martín. Escucha, te quiero en perfil bajo, ¿de acuerdo? De acuerdo, comisario. Y de verdad. Siento mi comportamiento de ayer. Bueno, venga, a trabajar. Y ya que no estáis en el operativo, aprovechar bien el tiempo. Suerte. Gracias, comisario. No nos dejamos nada, ¿no? ¿Avisaste al gimnasio de que ibas a faltar? No, lo haré ahora. Pensé que era mejor avisar a última hora para que no pareciera algo planificado. Muy bien. ¿No estás nervioso? Estoy pletórico. Por fin ha llegado el día. Dentro de unas horas todo el mundo conocerá a Planeta Libre. Claro. Claro, y ya está. No noto entusiasmo. Desde que llegaste a este barrio, te noto algo cambiado. ¿Cambiado? No tan implicado como antes. Mira, yo no sé de dónde sacas eso. Noto algo raro en ti. Como que estás más pendiente de la hija de la inspectora que de nuestra causa. Eso no es cierto. Sabes que llevo tiempo soñando con que llegara este día. Eso era antes de conocer a esa Olga. Como te dije ayer, Olga no tiene nada que ver con mi compromiso, que es total. ¿Qué te motiva realmente? ¿Es nuestra causa ecologista o lo haces porque yo te lo he pedido? Estoy al 100% con la causa. Nuestro reto es sacudir las conciencias dormidas. No con palabras, sino con hechos contundentes. Veo que te grabaste a fuego nuestro discurso. Porque creo en él. Y porque tú me motivas. Mejor dicho, me inspiras. Porque tú me guías. Igual que nadie me guía a mí. Exacto. Sin ti yo seré una oveja más del rebaño. Pero gracias a ti comprendí el valor de la vida. Te seguiré a donde me pidas. Te lo debo todo. Ya no, Kiko. Lo que ocurrió en el pasado ya está superado y olvidado. Imposible, tío. Tú me sacaste de aquel pozo negro. Gracias a ti superé los malos tratos del internado y me diste fuerzas para seguir viviendo, de verdad. Devolverte la vida ha sido la cosa que más feliz me ha hecho. Y ver en lo que te has convertido me llena de orgullo, hermano. Entonces, ¿por qué dudas de mi compromiso? Porque ahora eres un adulto y no un chiquillo asustado. Mira, si por lo que sea quieres echarte atrás... No, 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 yo quiero seguir adelante. Te seguiré a donde tú me digas. Tú me hiciste creer en mí. Y yo nunca te fallaré, hermano. Ha llegado la hora. Que sí, papá. Que estoy bien. Que solamente estoy cansada. Paso una noche horrible. Que sí, que como muy bien. No, tú por eso no sufras que yo sigo siendo la alegría de la huerta de cara al público. Pero bueno, podré relajarme un poco cuando estoy de bajón con la gente que quiero, ¿no? Ah, bueno. De verdad, estás muy pesadito con el tema. Si te lo cuento, me vas a dejar en paz. Pues nada, que estaba saliendo con un chico y se ha terminado y ya está. De verdad, ¿y qué más da quien sea el chico? Que no, no le conoces. Bueno, pues porque hay historias que hacen sin futuro y ya está. Que no, papá, que no estoy llorando. Que no, que no. Además, tengo el mostrador lleno de gente. Por favor, ¿me puedes dejar trabajar? Que sí. Que mañana estaré mejor, sí, te lo prometo. Y yo también. Adiós. Muy grave de ser, ven aquí. Me ha dejado, Olga. Me he vuelto atrás, me ha dejado, ya está. Pero, ¿pero cómo que te ha dejado? Si estabais súper bien. Me he dado a elegir. El trabajo, oye, adivina lo que ha elegido. Pero, ¿por qué haces eso, Pati? ¿Por qué le das a elegir? Por lo que te dijo Alías. No, es porque no quiero que trabaje con Quintero y ya está, es una mala persona. Pero hay cosas que no nos gustan de nuestra pareja, pero tenemos que aprender a vivir con ellas. Además, yo sé que Jairo te adoro. ¿Qué me adoro? Pero yo no lo tengo tan claro. Nunca ha sido sincero conmigo, nunca me ha contado las cosas como son, nunca, tío. ¿Pero qué quieres que te cuente, Pati? Ahora ya me da exactamente igual. Te lo juro, paso de esa historia. Él ya ha tomado su decisión, ¿no? Ya está. Vamos a parar de alargar esto, porque me entraba a llorar y necesito venirme a currar ya. No, a ver. A ver. ¿Por qué no llamas a Kiko y le dices que se encarga de ir del gimnasio, te coges la mañana libre? Que es que me siento tan sola. La verdad, estoy tan sola. Sin mi padre, sin él. ¿Me tienes a mí? Un otro abrazo, por favor. Ya lo cojo yo, ¿vale? Así tú te vas a refrescar y lo que quieras. No, 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 que puede ser mi padre. Gimnasio Adlas, dígame. Hola, Pati, soy Kiko. Hombre, hola, Kiko. Justo estoy aquí con tu chica. Ah, pues dale un beso y dile que luego la llamo. Un beso y que luego te llamo. Dime. Es que tengo el lío en el piso nuevo. La caldera tiene un escape y me tengo que quedar hasta que la arregle el fontanero. Qué lío, ¿y tienes alguna clase por la mañana? No, ninguna, solo una colectiva. ¿Te puedes apañar sin mí? Claro que sí. Lo único que si se alarga, avísame, ¿vale? Para cancelar las de la tarde. Muchas gracias, jefa. Y dale un beso a mi chica. Vale, les doy. De nada, chao. Qué un beso, tío. ¿Y no quería hablar conmigo? Es que se le ha roto la caldera y estaba ahí liada con el fontanero. Ya, bueno, pero digo yo que tendrá un segundo para hablar conmigo. Tía, que te ha mandado un beso. Tampoco te vayas a quejar ahora, ¿eh? Que soy yo la que han dejado tirada, ¿vale? Vale, vale. Vale. No te preocupes, porque todo se va a solucionar y ya verás que es súper rápido. Da igual, me voy a preparar la clase para yo, ¿vale? Bueno, yo luego te llamo. Vale, gracias por venir. Solo con el corazón se puede ver bien, pues lo esencial es invisible a los ojos. Nosotros, cuando amamos, nos entregamos sin pedir nada a cambio por el simple y puro placer de dar. Amar implica tirarse el vacío, confiar la vida y el alma. ¿Pero qué novio más guapo? Bueno, más nervioso que guapo. ¿Qué? ¿Cómo estoy? Estás de película, papá. ¿No sabes lo feliz que me hace que me llames así en un día como hoy? Mi papá. Espera, aún te queda el detalle más importante. Anda, ¿de dónde la has sacado? La compré y la guardé. No podía faltar en un día como hoy. Lo que hace más importante a tu rosa es el tiempo que tú has perdido con ella. El principito. Aún recuerdas las veces que te lo leía una y otra vez. Lo esencial es invisible a los ojos. Ay, yo que pensaba que la próxima vez que me vistiera así sería para ejercer de padre de la novia y acompañarte del brazo al altar. Papá, no seas antiguo. Casarse ya no se lleva en mi generación. Vamos a ver, yo entiendo que al principio quieras vivir con tu pareja para ver si funciona. Pero con el paso del tiempo, si funciona, hay que formalizar las familias. Ya no hace falta un papel para formar una familia. Pues yo no pienso quedarme sin celebrar por todo lo alto la boda de mi niña. ¿Tu niña? Papá, pero si llevo pistola. Para mí siempre serás mi niña. Además le he dicho a Monse que te da el ramo. Que según la tradición, quien se queda con el ramo es la siguiente en casarse. Pues ya la convenceré yo de que se lo dé a alguna cincuentona que seguro que le hace mucha más gracia que a mí tenerlo. Papá, y ahora que estamos solos quería decirte que me parece muy valiente que te cases con alguien en la situación de Monse. ¿Por el cáncer? Ya sé que está prácticamente recuperada, pero ¿no te da vértigo? Pues sí, claro que me da vértigo. Pero estoy convencido de que Monse y yo vamos a amarnos todo el tiempo que nos queda, sea corto o largo. Tienes razón. Así que retiro lo dicho. Monse, me siento como en casa, pero tú eres mi razón de ser. Bueno, y ahora, ¿por qué no me enseñas algo de ese discurso? Pues no estaba muy inspirada, así que he pensado que hablaré primero de la novia. De lo borde y estirada que me pareció como inspectora de régimen disciplinario. La inspectora de hierro la llamábamos. Aunque claro, cuando te apareciste conseguiste duplificarla. Pero no hablaras en serio, ¿no? Pero sí, es verdad que conseguiste duplificarla. Bueno, y también voy a hablar de cómo te tomaste lo de las pruebas de paternidad. Alicia, con esas cosas no me juegues. Pero mira que eres bobo, papá. Me encanta hacerte rabiar. El mío. Y el mío. Cariño, ¿no dara mala suerte esto de hablar antes de la boda? Pero todavía estás en el congreso, Robert. A este paso no vas a llegar a la boda. Sí, ya sé que a partir de ahora todo lo que vamos a vivir es bueno. Ahora te veo. Un beso. Robert. La inspectora de hierro está hecho un flan. ¿Los vamos ya? Pues ve tirando tú, papá. Todavía me tengo que retocar el maquillaje y además es mejor que vayamos en coches separados. Bueno. Nos vemos allí. Sí. Vamos, cógelo. A ver, cariño, tu madre te riñe porque te quiere. Ya, pero es que no me gusta que seas impertinente con ella. A ver, eso lo hace porque sabes que últimamente está un poco nerviosa. Pero os quiere mucho. Y yo también, os quiero mucho. Es que estoy hablando con mi hijo. Ha pasado algo muy gordo, comisario. Eh, cariño, te llamo en otro momento. Venga, un beso, campeón. Chao. ¿Qué ha ocurrido? Del Congreso de Energías y Sostenibilidad. Han estallado dos artefactos dentro del pabellón deportivo. ¿Hay víctimas? No sé decirle todavía, pero tenemos que estar preparados. Ha llamado a Antúnez, que formaba parte del operativo, y me ha dicho que hay una gran confusión. Mira, ¿y dónde está? Está en una boda, pero ya está avisada. Es ella. Claudia, ¿en dónde estás? En el pabellón, he venido volando. ¿Qué ha ocurrido? Dos explosiones se originaron cuando los primeros oradores tomaron la palabra. ¿Hay víctimas? Muy pocas y ocasionadas por el follón que se armó. Ninguna, afortunadamente, por los artefactos. Los servicios de emergencia ya están con ellas. También están aquí los bomberos. ¿Los TEDAX han intervenido? Sí, ya están trabajando. Todo pinta que son artefactos caseros y de poco alcance. ¿Autoría? Todavía no se sabe. Están todas las hipótesis abiertas, como podrás comprender, pero yo me imagino que los autores no tardarán mucho en reivindicar el atentado. Todos nuestros hombres están bien, entonces. Eso creo, pero no encuentro a Batista. Antúnez me dice que lo perdió después de la primera explosión. Voy para allá. Vaya, este poniente en el mundo cada vez está peor. ¿Enferrando? Perdona, quedé ni en cuanto he podido, pero es que hay un atajo en el barrio. Sí, seguramente será por el follón ese que hay en el pabellón con el congreso de energías. Pero bueno, siéntate, Jairo. Verás, te he llamado porque quería comentarte algo. Estoy muy enfadado contigo. ¿Por qué? ¿He hecho algo mal? No, tú no. Pero tu novia sí. Esa chica del gimnasio se presentó aquí ayer para echarme una buena bronca. ¿A santo de qué? No lo sé. Dímelo tú. Vino diciendo que yo soy un mafioso y que te estoy corrompiendo. ¿Qué te parece? Pues mal. Me parece fatal, don Fernando. ¿Qué quiere que me parezca? Verás, esa chica ha llegado demasiado lejos, Jairo. Y de cierta forma la culpa la tienes tú. ¿Por qué no deberías de haber permitido que pasase esto? Don Fernando es una chica normal. ¿Cómo podía yo imaginarme que iba a hacer una cosa así? Bueno, yo te llevo diciendo ya un tiempo que lo mejor que puedes hacer es cortar con ella. ¿Y he cortado con ella? Vale, vale, vale. Está bien. Lo que quiero saber ahora es... ¿Qué sabe ella sobre mis negocios? Ella sabe, no sabe absolutamente nada. ¿Qué quiere usted que sepa? Algo sabrá. ¿Cuándo se presentó aquí diciendo que ya era un mafioso? Pero eso es porque estará muy dolida porque lo hemos dejado. Y porque ya le dije que el día que va a este le tiene la cabeza comida. Jairo, será mejor que no me mientas, que sabes que al final me entero. Y es peor. Lo mejor que puedes hacer es decirme la verdad. Y no intentes protegerla tanto, Wanda. Don Fernando. Mire, de verdad. Es que no es por protegerla. Ella seguramente se imagine cosas. Seguro. Por todo lo que le ha dicho este Elías. Pero no porque ella haya hecho nada erróneo, ni haya tenido ninguna indiscreción, ni nada. ¿Me juras por tu vida que no sabe nada ni sobre ti ni sobre mí que nos puede incriminar? Pues claro. Se lo juro. Sabes que Elías Guevara me tiene muchas ganas, ¿verdad? Y si se enterase de algo que no debiese, seguramente sería nuestro final. ¿Qué le dijiste cuando cortaste con ella? Le dije que si me ponía en el brete de coger entre ella y mi trabajo sería que no me quiere tanto. Que yo la quiero muchísimo a ella, pero que no voy a dejar mi trabajo. Que el trabajo es el trabajo. Nada más. ¿Nada más? ¿Seguro? Don Fernando. Don Fernando. Por favor. Mire, yo le pido perdón por lo que ha pasado con ella. Pero no piense que hay que hacer algo, encargarse del asunto ni nada. Porque esta chica es totalmente inocente y no supone ningún peligro. Ha tenido un momento de impulsividad, pero no sabe absolutamente nada. Está bien, está bien. Voy a confiar en ti, Jairo. Pero si lo que me estás diciendo es cierto, realmente no hay nada de lo que preocuparse. Que me metan fuego ahora mismo aquí vivo si le estoy ocultando algo. Vale, vale, vale. No sigamos hablando de este tema. Ahora lo que quiero es que te vayas al muelle y controles bien la llegada de los campeones. Con el follón que hay con el atentado, seguro que Madrid es un caos ahora mismo. ¿El atentado? ¿El atentado? Sí, hombre. No te has enterado. Yo lo he leído por internet, en el pabellón, con el Congreso de Energías. Han hecho estallar dos bombas. Mi hermano estaba allí en el operativo de seguridad. ¿Se han visto a ser víctimas o algo? No lo sé. Por lo que yo he leído, solo hay heridos, pero... Disculpe. Saca esto de circulación cuanto antes, ¿eh? ¿Qué tal ha ido? Estupendamente. Tener los planos del protocolo de seguridad lo hizo todo muy fácil. ¿Te he visto a alguien? Absolutamente nadie. Me moví como un fantasma. A mí la espera se me ha hecho interminable, tío. Pensé que te había pasado algo. Bueno, ya estoy aquí y todo ha salido a la perfección. ¿Ahora podéis escuchar algo por el barrio? Solo sé que hay una confusión generalizada, nada más. Será muy útil que te mantengas cerca de la madre de Olga. Nos debes mantener informados. Para algo debes mantener la relación con esa Olga. Aprovecha tu posición privilegiada cerca de la inspectora jefe a favor de la causa. Que no se te escape nada. A ver, ¿cuándo vas a lanzar el comunicado? En cuanto nadie, a mí de lo que hay. Mándale un saludo de mi parte, ¿vale? Dile que muchas gracias por confiar en mí para la primera acción. Ahora pasaré unos días con ella, planeando nuestro próximo golpe. Tú y yo estaremos una temporada sin vernos. Solo te pondrás en contacto conmigo si te enteras de algo sustancioso sobre la policía. Lo haré. Hablaré contigo por el teléfono libre. Sé discreto. No te encariñes demasiado con esa Olga. Ya te he advertido que esa relación puede darte problemas. En cuanto deje de ser no de utilidad, tendrás que romper con esa chica. ¡Viva el planeta libre! ¡Viva el planeta libre! Me están presionando de jefatura porque quieren hacer un comunicado oficial. Que nos den unas horas, por favor. Bueno, tendremos que adelantar un informe con lo que tengamos. A ver, Miralles, me confirmas que las víctimas solo son cuatro, ¿no? Sí, gracias a Dios, de poca gravedad. Yo creo que hoy mismo les darán el alta. Está claro que los autores o les falló el plano realmente no querían matar a nadie. Prefiero pensar lo segundo. Yo, en ese caso, también me inquilino a pensar que no se trata de dirijadistas. Jairo, que te tranquilices, que estoy bien, ¿vale? Venga, luego te llamo, que estoy con el lío. Tenemos aquí al héroe del día. No me hagas reír, comisario, que no he hecho nada extraordinario. Bueno, ha salvado a una mujer que era presa del pánico porque se veía rodeada por las llamas. Solo he cumplido con mi obligación. Además, los bomberos todavía no habían llegado. Pues si no llegas a intervenir a estas horas, probablemente estaríamos lamentando una víctima mortal. Bueno, la verdad es que actúe como por alto reflejo. Fue ver a la señora y salí de cabeza. Lo siento, pero es que estaba preocupada hasta que no tenía noticias suyas. ¿Te ha dejado tirar la boda de tu padre? No, bueno, he leído el discurso que tenía preparado y esperado a que hicieran los votos. Luego he salido disparada. Ha sido una ceremonia bonita, pero un poco atropellada. Tenemos algo más relevante, aparte de lo que me ha contado Espe por teléfono. No sabemos quiénes son estos tipos. No descartamos ninguna hipótesis. Incluida la yihadista. Pero algo me hace pensar que tenemos que buscar en otra parte. Los TEDAS me han pasado un primer informe. Al parecer, las explosiones fueron causadas por dos artefactos de fabricación casera accionados por control remoto. Vamos a esperar a que hagan una evaluación exhaustiva. Seguro que del análisis que realicen vamos a tener una información muy valiosa sobre los autores. También sabemos que el rango de señal del transmisor era bastante amplio, con lo que las personas o la persona que colocara los artefactos en el momento de la explosión podría perfectamente estar fuera del edificio. Me parece que quisieran hacer mucha pupa, ¿no? Ruido mediático. Explícate, Alicia. Siendo el Congreso de Energías y Sostenibilidad, lo más probable es que se tratara de un atentado de carácter ideológico. Algo que tenga que ver precisamente con lo que se trata en ese congreso. Parece que tenían todo controlado y que no querían que hubiera víctimas. ¿Se puede? Sí, sí, adelante. Las redes están que arden con esto del atentado y yo he recibido un comunicado de los autores. Supongo que no soy el único. Lo firma un grupo que se hace llamar Planeta Libre. ¿Planeta Libre? No lo había oído en mi vida. Suena ecologista. Sí, lo son, lo son. Y aunque yo he estado investigando, no he encontrado nada previo sobre ellos. ¿Y qué reclaman? Aquí están. El Congreso de Energía y Sostenibilidad era una farsa. Las empresas que participan solo buscan lavar sus conciencias mientras se reparten el beneficio económico de la producción energética y se mantienen en el poder. Hay que despertar las conciencias para frenar el deterioro irreversible de Gaia y buscar maneras equilibradas y sostenibles de producir energías para no acabar colapsados. ¡Viva el Planeta Libre! ¿Gaia? Sí, es la madre tierra para los psicologistas radicales. Yo creo que Alicia tiene razón. Creo que buscaban hacer bastante ruido mediático para darse a conocer, pero no creo que quisieran provocar víctimas. Lo preocupante es que después de esta primera acción lo más seguro es que haya más y cada vez más fuertes. Lo que nos faltaba, que los activistas se dediquen ahora a poner bombas también. Aquí en España es inusual, pero en Estados Unidos se han dado bastantes casos de estos de ecoterroristas. Sí, también está la película esa de Brad Pitt y de Blue Willis, pero que no me acuerdo bien del nombre. No, divaguemos, por favor. Miradis, por favor, redacta el informe para que se queden tranquilos los jefes con esto de Planeta Libre, ¿no? Sí. Que os apostéis a que son ellos. 12 monos, la peli de Blue Willis. Oye, impresionante. ¿Y si hacemos algo para sorprender a María? En plan una variación sobre el pincho de tortilla o algo así. No, ni se te ocurra. El pincho de tortilla es sagrado. Vale, pues ampliamos la oferta de croquetas, por ejemplo. No, mejor no hacer experimentos raros con la comida, ¿eh? No, yo no iba a hacer experimentos, los ibas a hacer tú. ¿Ah? No, me refiero a que tendrías que buscar una etapa que te defina a ti. Que no, que bastante lío tenemos cada día con sacar la faena. Además, estoy muerta, ¿eh? Ya, eso es culpa del concierto, que acabas te agotando. Bueno, agotada de bailar, seguro que no. Pero es que ya te dije que este tipo de música no es para dar saltos. A ver, reconozco que las videocreaciones eran brutales. Pero es que a mí esa música, pues como que no me llegó mucho. Pero eso es porque has escuchado poca electrónica y no tienes el paladar hecho todavía. Supongo que lo de ayer era genial para quienes os guste ese tipo de música. Pero es que yo me quedé muy fría. Yo soy más de gustos convencionales. ¿Convencionales? Sí, como Mozart, ¿no? No, no sé. Si eres tan convencional, puedes hacer una etapa convencional. Por ejemplo, croquetas de bacalao. Mira, las croquetas de bacalao me gustan mucho. Pero no sé cómo me van a salir, la verdad. Bueno, lo que puedes hacer también es elegir el próximo concierto y así te quejan menos. Vale. ¿Vale? Te voy a llevar a ver a Vika. ¿Sabes quién es? No. ¿No? Pues te va a gustar. Chicos. Hola. Buenas, aquí dejo la compra, ¿eh? Muy bien, ahora mismo te la coloco. ¿Cómo es que has tardado tanto en la compra? Bueno, no sabes cómo está de albordado el barrio con lo de la bomba en el polideportivo. ¿Una bomba en el polideportivo? Bueno, una no. Dos. Menos mal que por lo visto eran pequeñas y de fabricación casera. Madre mía. ¿Y ha habido muertos? No, solo unos cuantos heridos leves, menos mal. ¿Cómo es que no me he enterado? Bueno, te has enterado porque tienes la cabeza en otro lado. Es que estás todo el día aquí de chachar a con Mustafán. ¿Yo? Tú. ¿Habéis terminado de comer? Pues vete para la terraza a ver si hay alguien. Anda. Voy, voy. Vaya tela y vaya tela. Espe, me acaba de pasar esta información sobre ecoterrorismo. Como veréis, no hay muchos grupos de estas características por aquí. Hace años, como dijo Martín, existió el Frente de Liberación Animal y el Frente de Liberación de la Tierra, pero en Estados Unidos. También está lo de PETA, ¿no? Pero los animalistas no usan la violencia ni ponen bombas. Por aquí existieron hace años los libertadores de la tierra. También eran ecologistas radicales, pero desaparecieron hace tiempo. Tal vez se han refundado. Bueno, ¿qué os parece si por el momento aparcamos la autoría y nos concentramos en nuestras pesquisas? Yo he hablado con la empresa de seguridad. ¿Notaron algo los responsables de los controles de acceso al recinto? ¿Algo sospechoso en los escáneres? Nada, debieron de colar la mochila días antes o por algún otro acceso. Ya sabéis que el protocolo de seguridad no respondía a un evento de alto riesgo porque no lo era. Bueno, ya habrá tiempo de evaluar si hubo negligencias. Vamos a centrarnos en el protocolo que seguimos. A ver, teníamos dos Zetas y dos Ks patrullando alrededor del recinto. Dos agentes en cada una de las puertas principales y otros dos en las dos salidas de emergencia. ¿Y la otra tercera salida de emergencia, la que estaba clausurada? Como te comenté, ahí solo había vigilancia parcial. Un solo agente, Baer Ramírez, que además daba cobertura a la zona del escenario. Recuérdame por qué estaba clausurada esa puerta. Porque las escaleras de acceso estaban en obras. O sea, estaba inutilizada, pero... Pero no era del todo inaccesible. A lo mejor los terroristas sabían de su existencia. Ese punto ciego tiene que ser revisado cuanto antes. Para empezar, preguntar a los trabajadores del pabellón. Eso lo haremos de inmediato. Me consta que los compañeros de la OIT del Distrito Sur ya están revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad de los alrededores. ¿Alguien ha comprobado si esa puerta clausurada estaba forzada? De eso me encargo yo ahora mismo. Vale. Si tú vas, yo voy contigo. No, no, Alicia, por favor. Tu padre te estará esperando. Ya has hecho bastante. Claudia, quiero ir. Miralles tiene razón. Vete a la boda de tu padre. Y no te lo digo como comisario, sino te lo digo como padre que soy. Seguro que Marcelino entiende muy bien nuestra profesión, pero estará deseando que vayas con él. Anda. Alicia, ve. Luego nos vemos. Vale. Gracias. Javier, Robert, iros al pabellón. Ir vosotros también. Rastrearlo todo, cualquier rastro, cualquier indicio, me lo reportáis de inmediato, ¿vale? Los compañeros de la UIT del Distrito 2 están analizando las imágenes de las cámaras del pabellón, pero ya me mandan esta foto escaneada. Es una captura parcial de un individuo, varón, unos 30 años, lleva gorro y gafas, pero se puede entrever su rostro. ¿Te suena hasta a cagar? En absoluto. No sé yo. ¿Qué pasa, Kiko? ¿Qué tal, Pati? ¿Qué estabas viendo? ¿Para darte ese susto? No, unos ejercicios gimnásticos de unos investigadores finlandeses que están aplicando en colegios de Helsinki y están teniendo un éxito brutal. Tú siempre a lo tuyo, ¿eh? Ya pensaba que estaba viendo porno o algo. Oye, ¿qué tal la caldera? ¿Qué caldera? ¿Cómo que qué caldera? No sé si te había roto esta mañana y estaba el fontanero en casa. Ah, sí, la caldera. Es que con lo de los finlandeses se me ha ido la cabeza. No, que ha venido esta mañana y me ha arreglado la caldera, aunque estuviera vieja. Me quería poner una nueva, pero yo me he negado por lo de la obsolescencia programada. ¿La qué? Nada, que lo importante es que me haya arreglado la caldera. Vale, me alegro. ¿Sabes si hay que dar a alguien por aquí? No, no queda a nadie. ¿Te importaría cerrar por mí y te cubro mañana? Voy a llamar a Olga. No te preocupes, Dalio. Si a mí no me espera nadie. Adiós. Chao. Bueno, ¿qué? Ponemos un poquito de electrónica para animar el final de jornada y... Anda, calla. Lo que me faltaba por hoy. Bueno, pues por lo menos he encontrado un instrumento de tortura cuando quiera conseguir algo de ti, ¿no? Bueno, me gusta que siga reinando la armonía. Pero bueno, ¿dónde vas a salir? Oye, tú vas muy guapa. ¿Tienes pretendiente o te acompaño? No, hijo, ni tengo pretendiente ni ganas. Que me voy sola y que al cine. ¿Y sola no te aburres? En absoluto. A mí me encanta ver las películas sola y en silencio. Lo sabes, Alima, que es una costumbre mía de siempre. Sí, y me alegro de que la recuperes. Desde que pasó lo de Osorio no te has animado mucho a salir. Pues mira, ya va siendo hora de que vuelva a disfrutar de hacer las cosas sola. Oye, por cierto, la semana que viene se estrena la nueva película de George Clooney. Podríamos ir en una noche tú y yo y dejamos que Carlos cierre. Madre mía, George Clooney. Lo que daría yo por tenerlo aquí sentadico, tomándose un cafetico de esos de los suyos. Anda, que a ese le ponía yo un pincho. Bueno, pues ya está. Cuando queráis que cierre el bar vosotras me avisáis y yo cierro, que quiero tener contenta a Salima. Muy bien. No, si contenta la tienes, pero bien contenta. ¿Te insinúas? Mujer, yo no insinúo nada. Que estáis tonteando un poquico, ¿no? Ah, pero si fuiste tú. ¿Qué me animó a hacerme amiga suya? A ver, mujer, que me parece fenomenal. Que a mi edad se da una cuenta de que el tiempo pasa muy rápido. Ya, pero no me gusta que digas lo que no es. Carlos y yo no estamos tonteando. A ver, y si lo estuviera ahí tampoco pasa nada. Que eres una persona muy joven. Tú tienes todo el derecho del mundo a replantearte lo de Eugenio, si surge otra persona. Sí, pero eso no va a pasar, ¿eh? No, yo no te juzgo. No, un momento me lo ha parecido. Yo lo único que te digo es que tú a este chaval le gustas, por si no te has percatado. Que no, que Carlos no quiere plan conmigo. Bueno, pero si surgiera, lo que sí que te digo es que vayas de frente con Eugenio. Que ese chico no se merece que lo traiciones. Me voy, que al final voy a llegar tarde a la sesión de noche. Venga, pásalo bien. Gracias. Hasta mañana, rey. Adiós, jefa. Bueno, ¿qué, nos vamos? Pues sí, que ya es hora. ¿Quieres ir a tomar algo ahora por ahí o qué? No, mejor no. Es que prefiero irme a dormir pronto, la verdad. Bueno, pero... Bueno, ¿qué? ¿Nos vamos? Sí. ¿Pati? ¿Papá? ¿Por qué te haces aquí? Pues, ¿qué voy a hacer aquí? Venir a verte. Me dejaste muy preocupado esta mañana. Pero bueno, ¿y cómo has venido tan pronto? Bueno, pues que he cogido el coche y no he parado hasta llegar a Madrid. Papá, no hacía falta que te dieras esa paliza, tonto. ¿Ah, no? No. Pues por cómo me abrazas, yo creo que sí. ¿Me vas a contar lo que no me contaste por teléfono esta mañana? Dienes. Bueno, ya. Gracias.